Punto 23. El Espíritu Santo es Dios. Punto 23.1. Dijo Cristo, Les es conveniente que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá con ustedes el Consolador, pero si yo me voy, se los enviaré. La realidad del Espíritu Santo es patente en el Evangelio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María, iluminó a Isabel y a Simeón para descubrir a Jesús como el Mesías, y llevó a Jesús al desierto, y Jesús promete enviárnoslo y todo lo que eso conlleva. El Espíritu Santo es también una persona divina y por lo tanto debe recibir la misma adoración y el honor que las otras dos. San Pedro nos confirma que el Espíritu Santo es una persona divina al decir que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo sea una persona divina, y sin embargo la Sagrada Escritura le da al Espíritu Santo atributos de Dios como la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. El Espíritu Santo es el poder activo de Dios. Él es Dios en acción. Dice Jesucristo que el Espíritu Santo nos inspira y nos enseña y nos guía. Y San Lucas dice que el Espíritu Santo nos ordena y que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. San Juan dice que nos inspira y que nos consuela, y San Pablo dice que es el dador de la vida, que nos santifica y que intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús nos dijo, y nos da las fuerzas para seguirlo como Señor. En el credo del concilio nicenoconstatinopolitano, se dice que el Espíritu Santo procede del Padre, ex Padre, y esta fórmula significa que tiene la misma naturaleza del Padre, y es decir, que es Dios como el Padre. El Espíritu Santo se manifestó visiblemente en el bautismo de Cristo en el río Jordán en una forma de paloma, y el día de Pentecostés a los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo en forma de lenguas de fuego. Cuando vivimos en la gracia de Dios, tenemos la gracia santificante, que nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, y nos llena de sus dones, porque sin su inspiración y su ayuda, no podemos hacer nada bueno. Dice Jesucristo que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Los teólogos lo interpretan como la voluntad de no querer arrepentirse. Y Dios no puede perdonar a aquel que no desee arrepentirse. El que rechaza la gracia de Dios y voluntariamente se obstina en su maldad, es imposible que mientras permanezca en esa disposición, se le perdone su pecado. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Punto 23.2. El Catecismo habla de los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo, y éstos, a saber, son siete. Aunque realmente les digo aquí, estimados escuchantes, que las disposiciones y dones del Espíritu Santo son mucho más que siete, sólo que muchos no tienen nombre. Dios nuestro Señor sí le da nombre a la creación, pero hay mucho que Dios ha hecho, que sabe lo que debe hacer, y aún así no tiene un nombre designado. Y eso se los digo porque en mismas audiencias, ya que yo estudié para ser sacerdote, carismático, católico, y Dios por su gloria me ha concedido varios dones, el propio Dios me ha dicho a mí que muchos dones no tienen nombre, pero no por eso dejan de actuar. Un don, como yo les he dicho, es un privilegio de servicio a Dios, y cuando Dios designe cómo llamar a esos dones, ya sea por su omnipotencia o por su omnisciencia, o porque le designa en sabiduría eso a alguna criatura porque a él así le place, entonces ese don, vista su acción, tendrá un nombre. Pero si un don o una criatura o una cosa no tiene un nombre, no por eso deja de hacer lo que debe de hacer. Aquí cuando el sacerdote dice que son siete los dones del Espíritu Santo, pueden entender en principio que son siete porque siempre se mencionan, pero en esencia y voluntad son mucho más de siete, y no por eso no proceden del Espíritu Santo. Sin embargo, los que están mencionados aquí son los que son comúnmente conocidos, como el don de sabiduría. Es un gusto especial por lo espiritual, el don de entendimiento, que es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. El don de consejo, que es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios, y eso nos ayuda a obrar rectamente. El don de ciencia, que nos hace saber y distinguir entre lo verdadero y lo falso en el orden de la vida eterna. El don de la fortaleza, que es una fuerza especial para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, y así sobrellevar las contrariedades de la vida. El don de la piedad, que es un afecto filial a Dios como Padre, y a los hermanos como hijos del mismo Padre. Y cuando Dios se refiere a hermanos en esto, se refiere no sólo a tus hermanos de carne y sangre, sino a tu prójimo. El don del temor de Dios es una humilde actitud de temor a ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. Y cuando se dice temor, sí se quiere decir exactamente esa palabra en el hecho de temer el pecado y respetar a Dios, pero no en el hecho de temer a Dios. Los dones del Espíritu Santo son unas gracias especiales y permanentes que potencian nuestras virtudes cristianas y nos hacen reaccionar más en sintonía con Dios. Además de los dones del Espíritu Santo que están en los frutos, hay otros que son el amor, la alegría, la paz, la bondad, y estos son frutos de los dones todos del Espíritu Santo, con todo lo que eso conlleva.